Saludos amigos del Cacharro, soy Miguel Morales y yo Víctor Pérez y hoy dejamos a un lado la telefonía móvil para hablar de este nuevo Surface Laptop, el último portátil de Microsoft que nos promete un diseño muy elegante y el equilibrio perfecto entre portabilidad y rendimiento. ¿Es lo suficientemente bueno para competir contra los MacBook Pro? ¿Podemos confiar en él como una herramienta de trabajo? Os contamos todos los detalles de este portátil en este análisis. Las similitudes con el MacBook de Apple son evidentes, pero no lo decimos con tono de crítica, sino que es la prueba fehaciente de que Microsoft puede hacer tan el diseño de sobra. El logotipo cromado de Windows en la parte posterior domina el portátil con un diseño minimalista que presume de acabados en aluminio de alta calidad. Las dimensiones del Surface Laptop son muy ajustadas y puede presumir de ser un dispositivo sólido y fino. Su grosor es similar a una moneda de un céntimo y gracias a su diseño se puede abrir con una mano, algo que no se puede decir de la mayoría de la competencia. El peso también juega a su favor, lo que nos facilitará la tarea a la hora de trabajar con él fuera de casa ya que se puede llevar a cualquier parte cómodamente. Sin embargo, lo que más distingue al Surface Laptop es el tejido Alcántara, una especie de terciopelo que se utiliza en coches y embarcaciones de lujo y que recubre la parte del teclado con una textura muy suave y distinguida. Nada que ver con el frío aluminio al que estamos acostumbrados en los ultraligeros y convertibles. Esta elección, además de aportar un toque muy distinguido, supone un buen antibiótico ante las huellas dactilares. Y según Microsoft es resistente a pequeños derrames de agua y muy fácil de cuidar. En el apartado de conectividad tenemos buenas y malas noticias. En el lado izquierdo contamos con un puerto USB 3.1, un mini DisplayPort y la salida de auriculares. A continuación tenemos la banda para las antenas camuflada de una manera bastante peculiar. En el lado derecho únicamente tenemos la ranura para la alimentación. Se echa en falta, sin duda, un puerto USB-C que ya comienza a ser un estándar dentro de este segmento. La bisagra está acabada en aluminio y es bastante robusta. Se abre hasta unos 165 grados y aunque se queda lejos de los convertibles que ofrecen 360 grados, sigue ofreciendo una enorme versatilidad para trabajar. Debajo de la bisagra tenemos la ranura de ventilación que recorre todo el largo del dispositivo, quedando el resto de la parte trasera totalmente desnuda. Aunque algunos de vosotros os pueda llegar a decepcionar saber que el teclado de este Surface Laptop está integrado en el cuerpo del dispositivo y es de tipo chiclet, lo cierto es que para nosotros la experiencia ha sido muy positiva. Y la distribución es bastante acertada. Contamos con letra Ñ que algunos de sus rivales no tienen esa diferencia y la separación de 1,4 mm entre teclas la hace reducir los errores al mínimo. El recorrido de las teclas además es perfecto, por lo que es muy cómodo para trabajar con él durante varias horas seguidas. El teclado cuenta con retroiluminación y probablemente lo más sorprendente sea ver la tecla de apagado incrustada en la fila superior, pero no en la esquina derecha, sino justo a la izquierda de la tecla de suprimir. También hemos tenido muy buenas sensaciones con el trackpad. Bastante grande, cómodo y preciso. Soporta además gestos táctiles con 3 y 4 dedos, que si los configuramos nos pueden ser útiles en el día a día. La pantalla de este Surface Laptop se estira hasta las 13,5 pulgadas y está protegida frente a golpes y arañazos por Corning Gorilla Glass 3. Además, a diferencia de la mayoría de sus rivales, monta una pantalla táctil, por lo que lo podremos utilizar directamente con nuestros dedos o con el lápiz del Surface que hay que comprar, eso sí, por separado. Y otra cosa a tener en cuenta, contamos con una relación de aspecto de 3-2, ya conocida en otros dispositivos Surface que es un acierto en este portátil. Puede sonar extraño en tiempos en los que muchos fabricantes apuestan por formatos panorámicos o ultra panorámicos que van incluso más allá de los 16 novenos para reproducir series y películas, pero esta relación de aspecto es todo un acierto si hablamos de productividad. Podemos ver más texto y resulta mucho más sencillo trabajar con presentaciones y documentos. La resolución va más allá del Full HD y el panel IPS ofrece un excelente nivel de contraste, con un muy buen nivel de brillo para trabajar incluso en exteriores. La respuesta táctil de la pantalla es además bastante correcta. En lo que se refiere al sonido, el Surface Laptop saca también una muy buena nota, por encima de la mayoría de sus rivales, gracias a los altavoces Omni Sonic colocados debajo del teclado con sello Dolby Premium que son capaces de emitir un sonido bastante nítido y de una potencia considerable. Por último contamos con una cámara de vídeo capaz de grabar y emitir en HD con una calidad razonablemente buena para mantener videollamadas. El Surface Laptop que veis aquí esconde un procesador Intel Core i5 a 2,5 GHz y tiene además 8 GB de RAM y 256 GB de disco SSD. Ahora bien, si lo queréis buscar un poquito más económico tenéis una versión de 4 GB de memoria RAM y disco SSD de 128 GB. Pero si lo que estáis buscando es un ordenador para hacer edición de vídeo o para jugar a videojuegos muy exigentes, os recomendamos que le echéis un vistazo a la versión vitaminada de este Surface Laptop que cuenta con un procesador Intel Core i7 y que podéis escoger en dos modelos, uno con 8 GB de RAM y 256 GB de disco SSD u otro que tiene 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Como decíamos, nuestro modelo monta un procesador i5 de la familia Kaby Lake relativamente común en ultraligeros y convertibles, siendo bastante eficiente para trabajar con él en entornos profesionales, aunque los editores de vídeo seguramente quedarán más satisfechos con las configuraciones superiores. Las pruebas de rendimiento han cosechado unos resultados notables en el lado del procesador, con buenas noticias también en la gestión de la multitarea gracias a la RAM, por lo que será más que suficiente para la gran mayoría de los usuarios. El apartado gráfico es otro cantar, no estamos ante un equipo preparado para mover los últimos videojuegos del mercado y probablemente tampoco para la edición Nvidia 4K, aunque evidentemente ese no es su objetivo. El equipo es bastante silencioso, solo notaremos el ruido del ventilador en periodos de alta exigencia en los que también notaremos como la temperatura del equipo sube significativamente, sobre todo en la parte trasera del ordenador. Y llegamos a la pregunta del millón, ¿por qué Microsoft ha decidido instalar un Windows limitado en este Surface Laptop? Básicamente para garantizar el máximo nivel de rendimiento y sobre todo de seguridad, ya que no vamos a poder instalar aplicaciones desde fuera de la tienda oficial de Windows. Por suerte podremos pasarnos a Windows 10 Pro antes del 31 de diciembre y sin pagar un euro. De esta manera podremos instalar los mismos programas y aplicaciones que en cualquier otro ordenador, lo que nos permitirá trabajar con él sin grandes preocupaciones, algo que no sucede en ultraligeros de Android. El equipo cuenta con la función de Windows Hello que permite iniciar sesión a través del sistema de reconocimiento facial, sin necesidad de introducir ninguna clave. Además, tenemos un año incluido de Office 365 Personal, otro aliciente en materia de productividad o Windows Ink, que permite nuevas formas de escritura digital. Lo que no termina de convencer es que de serie solo contemos con el navegador Edge, en el que además nos veremos obligados a utilizar Bing como motor de búsqueda principal. Si queremos utilizar Chrome o Firefox tendremos que pasarnos a la versión Windows 10 Pro, ya que estos navegadores por ahora no se encuentran en la tienda de aplicaciones de Windows. Desde Microsoft nos aseguran que este Surface Laptop cuenta con 14 horas y media de duración de batería, algo que supera y por mucho al MacBook Pro de Apple, pero hay que tener en cuenta que estas 14 horas y media solo llegarán si restringimos al máximo las opciones de batería, como por ejemplo desactivando las opciones de conectividad. Aún así, la autonomía es uno de los puntos fuertes de este Surface Laptop, que puede aguantar sin problemas una jornada de trabajo intensiva sin echar mano de la alimentación. En materia de conectividad, además de los puertos mencionados en el apartado del diseño, contamos con soporte para el estándar Wi-Fi AC y la doble banda, para navegar a máxima velocidad. Además contamos con Bluetooth 4.0, aunque eso sí, no existe ninguna versión con conectividad LTE. Llegamos al final de este análisis del Surface Laptop con sensaciones por lo general muy positivas. Estamos ante un ordenador espectacular en materia de diseño, muy ligero y que puede resultar una herramienta de trabajo muy útil gracias a su excelente rendimiento y su alto nivel de autonomía. Eso sí, recomendamos que en cuanto lo tengáis os paséis corriendo a Windows 10 Pro para no tener limitaciones en el sistema operativo. En el lado negativo, hay que señalar que la gráfica va un poco justa para mover videojuegos de gráficos avanzados. Y quizás echamos en falta más puertos, como podría ser por ejemplo un conector USB-C. Además, el modelo de entrada con 128 GB de SSD puede quedarse algo pequeño para usuarios exigentes y no es posible expandir la memoria interna o la RAM, como sucede en ordenadores portátiles convencionales. Los Surface Laptop se pueden comprar en España por un precio que arranca en los 1.149 euros para el modelo más básico hasta los 2.499 euros de la versión más potente. Todo esto, esta es la nota que hemos decidido ponerle al Surface Laptop. Ya sabéis, si queréis ver el análisis más completo solo tenéis que pinchar en el enlace que hay aquí debajo. Ya sabéis que como siempre podéis dejarnos un like si os ha gustado como lo hemos contado, suscribiros al canal marcando la campanita para que os avise cuando hacemos nuevos vídeos o dejarnos un comentario aquí debajo. Ya sabéis, nosotros vamos a estar como siempre aquí en computeroid.com. ¡Hasta luego!